En particular, quiero poner en valor, enlazando con tu intervención, la formación que se va a impartir aquí, que tiene como objeto el mantenimiento y el arreglo de bicicletas. Es un nicho importante de empleo. Lo vimos la primera vez que se puso en marcha esa convocatoria de ayudas para el arreglo de bicicletas, que además se agotó rapidísimamente, que efectivamente faltaba mano de obra para ese arreglo de bicicletas. Supone un nicho importante de empleo. Desde el Gobierno de Navarra estamos haciendo una apuesta clara, decidida por todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible, la movilidad verde y por eso, un poco también como decía Javier, estamos desplegando un conjunto de actividades. Esta formación es una de las actividades, pero también avanzar en cuestiones como todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, para la seguridad de los usuarios y también lo que tiene que ver con la legislación. Una cuestión importante para avanzar en todo lo que tiene que ver con la movilidad sostenible. Tenemos un amplio espectro de posibilidades para plantear medidas en materia de movilidad y, pongo por caso, da electrificación de las bicicletas, que permite quizás a las personas con una movilidad más reducida que se puedan mover también en bicicleta o también por cuestiones de oriografía, nuestra Navarra es así, que también se puedan mover en bicicleta, gracias a esa movilidad, como digo, eléctrica. En este curso ofrecemos sobre el arreglo de bicicletas, pero también vehículos de movilidad unipersonal. Como digo, responde a una demanda cada vez mayor de profesionales cualificados que hagan esta tarea. Pero también quiero, y un poco enlazando con lo que decías, Javier, anunciar en esta visita a la construcción de al menos una decena de infraestructuras ticlables que van a conectar varios municipios de la comarca de Pamplona, que se van a construir en los próximos años, gracias a los fondos europeos, que van a suponer una inversión de 11 millones de euros, como digo, vías ticlables para conectar los municipios de la comarca de Pamplona.